Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Engin Akyurek y Tuba Buyukustun. Tuba Buyukustun y Engin Akyurek se reunirán en Francia el 22 de Enero. Estos son los detalles del encuentro sorpresa. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Si, queridos seguidores, Tuba Buyukustun y Engin Akyurek, los nombres más queridos del mundo de las revistas, se disponen a agitar la agenda con un encuentro sorpresa en Francia el 22 de Enero. Mientras este inesperado encuentro entusiasma a sus fans, la prensa sensacionalista espera con impaciencia los detalles. He aquí la noticia detallada de la revista sobre el encuentro de Tuba Buyukustun y Engin Akyurek en Francia. Los famosos actores del mundo de las revistas, Tuba Buyukustun y Engin Akyurek tendrán un encuentro sorpresa en Francia el 22 de Enero. Este inesperado encuentro ha despertado gran expectación y curiosidad entre sus fans. El encuentro de Tuba Buyukustun y Engin Akyurek salió a la luz con detalles mantenidos en secreto tras un largo proceso de planificación. La decisión del dúo de reunirse fue considerada una gran sorpresa entre sus fans. El hecho de que los famosos actores eligieran Francia como punto de encuentro provocó muchas especulaciones en el mundo de las revistas. Había curiosidad por saber si detrás de esta reunión sorpresa había un proyecto conjunto o si existía algún motivo especial. Las publicaciones realizadas por el dúo en sus cuentas de las redes sociales apuntan a un proyecto conjunto. Tuba Buyukustun y Engin Akyurek compartieron mensajes que entusiasmaban a sus seguidores y contenían pistas sobre el proyecto. La llamada sorpresa a los miembros de la prensa sobre la reunión indica que se celebrará una rueda de prensa detallada. Se espera que en esta reunión el dúo comparta con la prensa sus proyectos y los detalles de la reunión. El tipo y el concepto del proyecto detrás de la reunión de Tuba Buyukustun y Engin Akyurek es uno de los temas más curiosos de sus fans. Se esperan con gran interés las declaraciones que harán los actores al respecto. Los detalles del programa del encuentro del 22 de enero se están perfilando en función de los acontecimientos que tendrán lugar en Francia. La planificación de una jornada repleta de actos, ruedas de prensa y proyecciones especiales a las que asistirán Tuba Buyukustun y Engin Akyurek se ha convertido en objeto de gran curiosidad en el mundo de las revistas. El primer tráiler publicado antes de la reunión elevó al máximo la expectación por el proyecto conjunto de Tuba Buyukustun y Engin Akyurek. El tráiler hipnotizó a los fans mostrando la atmósfera del proyecto y la armonía de los actores. La sinceridad del encuentro entre Tuba Buyukustun y Engin Akyurek y su relación bilateral se expresarán en ruedas de prensa y entrevistas. Los detalles sobre la amistad y la cooperación del dúo serán seguidos con gran interés por sus fans. El encuentro de Tuba Buyukustun y Engin Akyurek en Francia tiene una gran repercusión en las redes sociales. Los aficionados proporcionan una gran interacción convirtiendo el tema en trending topic con posts y hashtags sobre el encuentro. El hecho de que Tuba Buyukustun y Engin Akyurek vayan a reunirse en Francia entusiasmó al mundo de las revistas y a sus fans. Parece que la reunión del dúo y sus proyectos conjuntos se irán aclarando con los acontecimientos de los próximos días. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!